¡Olimpia! 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 Mais, estoy confiante en que Flamengo pueda llegar a disputar la final en Maracaná. Les dije que estaban a 90 minutos de cambiar la historia. ¿Y saben qué? ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! Más allá que el resultado nos ve como queríamos todos, ustedes lograron que un país vuelva a creer en ustedes y que el rival se dé cuenta que enfrentaron al Olimpia de siempre. Ese que pelea cada pelota como si fuese la última. El Olimpia que no le importa si el árbitro es localista. ¡No, ves un penal más grande que el Maracaná! El que acostumbró a callar bocas y silenciar estadios. Y créanme que estuvieron a centímetros de silenciar el Maracaná. De hecho, por un momento lo lograron. ¿Ustedes vieron el rostro de ellos cuando terminó el partido? ¿Ustedes se dieron cuenta cómo terminaron? Terminaron en el piso, consternados. Y en cambio ustedes, de pie. Con ganas de que se juegue el siguiente partido. Mientras en la tribuna alta del estadio se escuchaba un puñado de gente cantando... ¡Huevo, huevo, 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 huevo! Porque eso fue lo que pusieron. Huevo y corazón. Ahora, se viene la batalla final. La ventaja tienen ellos. Pero el hambre y las ganas de triunfar que tienen ustedes es mucho más grande. Ellos pueden tener los millones en presupuesto. Pero ninguno de ellos merece la gloria como ustedes, muchachos. Y sepan algo más. Ningún brasilero tiene más historia que esta camiseta. Ningún brasilero ganó más que esta franja que se les cruza en el cuerpo. Ahora, vayan y traigan a este vestuario la clasificación que tantos se merecen. La gente volvió a creer. Ahora que crea toda Sudamérica. ¡Vamos! ¡Vamos, olimpia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!